Correcto, el día de ayer yo me apersoné teniendo esta información, pero yo me apersoné como usted bien ha visto en las instalaciones de la sala, en el hospital en ningún momento yo he escuchado arengas, no he escuchado autoparlantes porque inmediatamente me ha retirado, no solamente, no, por eso yo le digo, yo me apersoné teniendo esta información ¿Le dio la bienvenida y después se ha recuerdo? De ninguna manera, yo solamente he asistido y he constatado que existía una presencia de un ex ministro y de la misma forma habría estado mi propiedad. ¿Pero hay una orden del presidente de la reunión a pasar de campaña? De ninguna manera, nosotros prestamos el servicio, nuestro compromiso es prestar, teniendo en consideración los requerimientos y necesidades de nuestra población, de ninguna manera nosotros hemos tenido alguna orden por parte del gobierno regional. ¿A qué tiempo va a dar la sanción por comienzo? Apenas se termine la solicitud. ¿A qué tiempo va a dar? ¿2, 30 días? ¿En el menor plazo por semana? ¿O después de la selección? No, no, de ninguna manera. ¿Cuando el año ya está? ¿Ahora estamos en la situación? ¿La sanción de los ex ministros? Así es. ¿Así es. Doctor, algo curioso, ¿no? Nunca se interesó por la región de Pasco, pero sí, campaña gozalitista, tiene la osadía de venir acá a la ciudad. ¿No le llama la atención poderosamente eso? Debería ser sancionado drásticamente, doctor. Así es. De todas maneras, nosotros vamos a tener esa información y en función a ella tomaremos las medidas correctas. ¿Quién sería responsable? ¿Directamente el director del hospital? Necesariamente. ¿Quién sería la sanción por el hospital? Dependiendo de la gravedad, pues, el informe de la salud. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué me van a votar el 5 de junio? No, 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 no Ahora sí va a estar.